¿Tú te imaginas? ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo esperé yo soñando poder irte a decir esa palabra? Me llamaste papá. Ya, déjeme el melodrama. No, no puedo. No puedo superarlo. Me llamaste papá. Me hice atreva. Está bien. Aquí la única verdad es que yo no sé si usted es mi papá, pero lo que sí sé es que durante 18 años yo no he tenido papá. Eso no se lo perdonó mi mamá ni a ese señor. Daniela, yo no tuve la culpa. Hace rato que no habla, Gato. Pero está despierta. No, pues, mírala, está despierta, pero no reacciona. Cata. Catalina. ¿Te das cuenta, Gato? Catalina, habla que aquí estoy con tu hombre. Catalina, mi amor. No me ignores. Mira lo que estamos haciendo por ti. No seas malagradecida. Ahora sí está dispuesto a hablar. Le voy a explicar otra vez porque al parecer no ha entendido. usted me dice quién está detrás del secuestro de mi hija y de mi atentado y yo lo mato sin sufrimiento. Pero si usted sigue sin hablar, voy a tener que empezar a cortarle los dedos. Usted tiene 20 dedos. Es decir que tiene 20 oportunidades para recapacitar. ¿Qué dice? Porque no me mata de una vez. No. Eso sería demasiado premio para usted. No tengo nada que decir. Perfecto. Franklin. Señora. Vamos a comenzar. Córtele un dedo. Cuando usted mande, mi señor. Tiene dos minutos en lo que Franklin va y regresa para hablar. Púdrase. Vamos a ver si eso dice cuando le queden 19 dedos. Vamos a ver qué dice cuando le manden los dedos de su hija en una caja. La culpa es mía, pues, de que usted sea un narcotraficante y que el resto de su vida se tenga que poder ir a una cárcel. No. No tienes la culpa. Y tienes razón. Pero mira cómo son de paradójica las cosas. Las ironías de la vida. Si yo no hubiera sido narcotraficante, tú no hubieras nacido. Y así que él le dijo que yo quería nacer. Entonces, ¿no vas a comer? Cociné yo. Cato, yo creo que está rebeldía. ¿Pero por qué, Martina? Si le pagamos la operación, le voy a dar toda la lana que me pidió. La voy a hacer mi mujer si me deja. No tiene derecho a tratarnos así. Pues así la gente, gato. Mientras más le das, más quiere y más inconforme. Bueno, ya se le pasará. Catalina, despídete, gato gordo. Hasta pronto, mi amor. En mi casa, ¿qué será tu casa? Te estaré esperando con los brazos abiertos. Te quiero mucho, chiquita. Y quedaste preciosa. Desaparecí a Catalina Marín Santana. ¿A qué pecado vale? Yo no sé si vaya a poder con esto. Nosotros llegamos a contar algo sobre Catalina y nos metemos en problemas. Pues entonces desaparezcámonos, amiga. Yo no sé qué hacer. Yo no me aguanto más la culpa. Don Albeiro cada vez que me mira. A mí me pasa lo mismo con doña Hilda. ¿Y si le contamos? No, ¿y Catalina? Nos tocaría decirle a los papás que Catalina se fue de prepago. Bueno, yo no sé qué es peor, Adri. Si pensar en que Catalina está perdida o pensar en que está hendiéndose. ¿Qué le pasa? ¿Quieres llamar a su familia, gato? No, 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 no. Eso por nada del mundo. No, pues claro. El papá se entera y la vino a buscar. O ya le avisaron a la policía y nos ubican acá. Exacto. No, 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 no. Es mejor que nadie lo sepa. Y así estamos más tranquilos. ¿Qué pasa? Es que hay un problema, gato. ¿Cuál? Las amigas de Catalina la vieron subirse a la camioneta conmigo. No. No, Martina. Esas cosas están muy mal. Las chavitas van a abrir el hocico y nos van a complicar las cosas. Esos son los detalles que no debemos dejar pasar, Martina. Yo sé, gato. ¿Y ahora qué hacemos? Pégales un susto. Llévate a dos de mis matones y dile a las chavitas que si abren el hocico se mueren. ¿Lo vas a hacer? Sí, gato. ¿O vas a permitir que esas dos niñas nos compliquen la vida? No. ¿Lo vas a hacer, sí o no? Es que sí, gato. Ya, yo me encargo. Se lo suplico, por favor. No la busquemos a él. Yo sé que esto es lo que no queremos, mami. Estamos descartando posibilidades, ¿me entiendes? Yo sé, pero sabe que yo, aquí, en mi corazón de madre, yo siento que la niña está viva y que no está aquí. Yo también lo sé, mami. Pero salgamos de esto una vez, ¿sí? Pero sí sabemos que no está ahí, entonces, ¿para qué entramos? Bueno, si ustedes me permiten, yo voy y miro, ¿sí? Con permiso. ¿Usted me haría el favor, Jotica? Pero por su... Pues tú. Para eso estamos los compadres. Gracias, Jotica. Tranquila, por favor. Hola, hija. No comiste, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo cree que me siento? Estaba pensando que me encantaría dar un paseo con mi hija. ¿Es que es loco o qué? Ahora, claro, me tienes que prometer que no te vas a escapar. Obviamente, voy a intentar escaparme. Sí, eso lo sé. Pero no lo vas a poder hacer hasta que no sepas todo. ¿Qué más tengo que saber? ¿Todo? Es que si nos ponemos a pensar... No hemos tenido tiempo de hablar mucho, ¿no? Pues aproveche, porque bien aburrida si estoy. Hábleme de Catalina. No. ¡Hable! ¿Quiere que le diga que si lloró cuando usted la traicionó? Yo no la traicioné. No. Ella se portó mal con Marcial y él la echó. No es culpa mía. Esa es mentira. El señor Marcial amaba a mi señora Catalina. Amor. Usted es idiota o pelambre. El amor no existe. Usted es la culpable de toda la tragedia, mi señora Catalina. Por eso cuando ella me ordenó que la matara, no lo dudé ni un minuto. Un minuto. Tú lo dices así, tan descarado. No. No. Dígame, ¿qué sintió? ¿Qué sintió cuando se dio cuenta que Catalina era la que estaba muerta y no yo? Un gran odio por usted y el magnífico amor que sentía por mi señora Catalina. ¿Y por eso se regaló? Dígame que no estaba. Si es. Tú hubiera vendría llorando, doña Hilda. Tranquila, mi amor. Tranquila, mamá. Tranquila, tranquila, tranquila. Usted lo que tiene es un jota. Jota. Venga, mamá. Cuénteme, no sé, si usted realmente es mi papá. Tengo hermanos. Ay, señor, ¿sí o no? Ella se los llevó cuando se enteró que yo era un narcotraficante. ¿Ella? ¿Y por qué? No sé, porque tal vez la mamá consideró que, pues, que se anodiza para ellos, ¿no? Hizo bien, ¿no? Fue lo mejor. ¿Eso por qué no se fue con ella? ¿Por qué no la buscó? Por amor. Por amor. ¿Por amor? ¿Cómo así que por amor? Claro, amaba a mis hijos. Y el amor me llevó a pensar que era mejor que estuviera lejos de mí. Qué historia tan bonita. ¿No se sabe dónde están? No. Ella se casó con un europeo, se fueron a vivir al Japón. Allá crecieron, hicieron sus vidas. Nunca supieron de mí. Eran muy pequeños cuando ella se los llevó. O sea, si es bien de malas, ¿no? Primero no supo nada de ellos. Y por poco tampoco sabe nada de mí. Pero no me vuelve a pasar. Dos veces no, por eso estoy aquí. Todo depende del examen del ADN. A ver si le puedo dar un abrazo. Aunque sea por lástima. No me importaría que fuera por lástima. Me haría feliz. Entonces lo voy a pensar. Bueno, ¿y qué tal si mientras lo piensa, vamos, conoce la casa? Damos un paso por el jardín. Tengo un jardín muy hermoso, con unas flores muy hermosas, que me ha costado mucho levantarlas. Pues por lo menos salir un rato de estas cuatro paredes. Entonces, ¿vamos? Otica, muchas gracias por la ayuda, hombre. Muchas gracias, hombre. No, compadrito, todavía no me de las gracias. Me dan las gracias cuando encontremos a mi ahijadita, ¿sí? No, compadre, gracias hoy y siempre. Vea, Jotica. Ahora que usted sabe que la diabla sabe que está vivo, ¿a usted no le da miedo que me lo mande a pelar? Vea, en todo caso, cuando usted tome la decisión, siempre ahí va a estar nuestra casa para usted. Muchísimas gracias, doña Hilda. Yo sé que su casa es mi casa y mi casa también es su casa, pero cuando la vuelva a tener, sí, yo por ahora necesito ir a terminar algo en casa de Vanecita. Vaya, Jotica. Pues entonces vayan y ahora hablamos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos más tarde. Bueno, Jotica, gracias, ¿o yo? No, a ustedes. Lo quiero mucho. Yo también, compadrito. Bueno, ¿y ahora entonces qué vamos a hacer? Mami, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos para la estación de policía y denunciamos que la niña está perdida. Vea, así esté controlada por la diabla, eso no importa, camine y vamos, mami. Ay, pues sí, sí hagamos eso, papi. Entonces entramos a la casa, si quiere comemos cualquier cosita, hacemos lo que sea y nos vamos de una vez, ¿usted qué dice? Hagámosle, hagámosle, pero con toda, mami, vamos con toda. Yo sé que la vamos a encontrar, mami. Vamos rápido. ¿Cuánto cobró por matarme? ¿Cuánto? ¿Quién lo mandó? Nadie. ¿Cómo llegó hasta aquí? Dios, Inés, te está a morir, no me importa. Alvarido, no me importa. Vamos a ver, hágale. No se resisten, que aquí no puedo doler más. ¿Hablar o no? Que se iba a hablar. ¡Ay, ay! Gracias por ver el video